Quien desea consultar tu saldo, marca uno Estimado cliente, tu saldo se ha agotado No me he alcanzado, los 20 pesos que metí Para decirte amo, no es suficiente Todo este saldo, palabras de amor Que he pensado, y tal vez cuando piense Que he acabado, con todo lo dicho Me quedo callado, pero siempre llega ese pensamiento Y tengo que usar mi teclado Mensajes de amor Quiero escuchar tu voz Para soñar contigo Quiero escuchar tu voz Para soñar contigo Que aquí estoy, solo en mi cuarto Viendo la pared, de lado a lado Escuchándote hablar, aquí sentado Te vas mi minuto, se ha acabado De regreso no uso, menú de contactos Tu número va bien memorizado Aquí en mi mente, corazón engrabado Y mientes y dices que te he colgado Llegará la vez que alcance a decir Que te amo Quiero escuchar tu voz Para soñar contigo Quiero escuchar tu voz Para soñar contigo Tu sabes Tu sabes Tu sabes Te acusar Quiero escuchar tu voz Para soñar contigo Para soñar contigo Quiero escuchar tu voz Para soñar contigo Me da una recarga de 30 por favor